La abogada Mercedes Vázquez Ramírez asumió en la tarde de hoy ante el Consejo en Pleno como nueva Contralora Municipal. Un compromiso con mi tierra de adelantar una gestión eficiente, eficaz, lanzar una gran cruzada en unión y armonía con el Consejo de Valledupar, con el Gobierno Municipal para que con solidaridad y armonía, pero con independencia, autonomía y respeto, hicimos una gran cruzada. La nueva jefe del ente fiscalizador en el municipio reafirmó su compromiso de vigilar los recursos públicos y la gestión de los funcionarios para erradicar la corrupción. Porque lo he dicho suficientemente, si a la corrupción le nacieron uñas, al órgano de control fiscal hay que hacer que le nazcan garras, porque solo de esa manera se puede lograr el triunfo frente a esa lucha que vamos a emprender desde hoy. La nueva Contralora Municipal asume el cargo después del vacío que mantuvo la ciudad por las suspensiones credenciales a los concejales.